Hola Cate, bienvenido a usted y bienvenidos todos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Les tenemos hoy los detalles de cómo se vivió la Navidad en la parroquia María Auxiliadora y también una invitación muy especial para quienes no la han visitado puedan asistir y apreciar un pesebre muy especial. Estamos totalmente en promociones en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Estamos haciendo una encheta navideña, el cual va a participar todas las personas que hagan este pago y va a ser realizada el día 31 de diciembre del 2019. Para todas las personas también que adquieran equipos con nosotros, estamos obsequiando una bicicleta que igual jugará el 31 de diciembre del 2019 y también un regalo especial para las personas que adquieran también equipos con nosotros. Los invito a que se acerquen a la oficina del Matachito de Paraguas de Claro, donde le estamos ofreciendo muchos beneficios en los equipos de la marca UAU. En esta época de fin de año, acércate a la carrera 11 número 1204 frente al Matachito del Paraguas. Atendemos de lunes a domingo. En esta época de Navidad y Año Nuevo, destacamos las grandes acciones y toda la organización que se vivió en la parroquia María Auxiliadora. Una comunidad que dirigida por el párroco Jaime Vargas vivió unas fechas inolvidables. La Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Jesús que viene a salvarnos y eso es lo que celebramos, la alegría de Jesús que nace en medio de nosotros. Nos hemos encontrado aquí en el santuario en medio de un pesebre que está a lo largo de todo el templo y que nos integra también y nos hace miembros e integrantes de este pesebre. Se destaca la colaboración de toda la comunidad y el empeño por la organización de cada una de las ceremonias quienes participaron activamente. Todos con muchas ganas de trabajar, de aportar, organizando desde las veredas, los sectores, diferentes actos y acontecimientos que se van celebrando y todos muy celebrativos en esta parroquia, las veredas, los sectores, preparan las eucaristías, animan signos, han organizado ofrendas, ofrendas económicas, ofrendas en mercado, todos muy dispuestos, muy activos en realizar signos, incluyendo niños, con el coro, con los villancicos, todos muy contentos en familia este año dedicado total y especialmente a la familia. Hay una particularidad este año en la parroquia de María Auxiliadora y es la elaboración del pesebre en este santuario. La invitación a la comunidad es a visitarlo y apreciarlo. Aún lo pueden hacer. El pesebre por la estructura de este santuario arquitectónicamente es muy bello y tiene naturaleza, tiene espacios, corrientes de aire, muy luminosos y a veces nos quedamos con un pesebre en donde nosotros nos paramos frente a él y en un solo golpe de vista observamos detenidamente el pesebre y ya salimos y nos vamos del templo. Este año quisimos que todo el templo fuese un pesebre y que no nos quedemos en un solo lugar sino que lo recorramos todo y necesitamos caminar a lo largo de todo el templo parroquial para mirar todas las escenas en las que se recreó el pesebre y así también nosotros sentimos que todo el templo lo hemos convertido en un pesebre y nos sentimos integrados también a este pesebre. Bonito que todos nosotros nos convirtamos en un pesebre. Que cada familia de nosotros sea un pesebre en donde nazca Jesús. Que todo el recorrido de nuestra vida sea un dejar que ese Jesús que nace no desaparezca de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra familia, sino que permanezca, que seamos perseverantes en este Jesús que nace en nuestros corazones. Visita el Santuario de María Auxiliadora y los 24 de cada mes celebre la fiesta en su honor a partir de las 4 de la tarde. Así llegamos al final de nuestra sección, nos vemos mañana con más de Cultura y Entretenimiento.